Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a comentar en este vídeo sobre la posible venta de Neymar Junior porque el Paris Saint Germain y esto lo confirma muchos medios desde allí desde Francia cada vez más lo primero lo dijo un periodista y ahora otros medios lo están confirmando que parece que tendría las horas contadas en el PSG que Demir de Qatar está harto que quiere hacer limpieza, quiere hacer cambios y lo primero va a ser vender a Neymar Junior ¡Vamos a ver! Ya hemos conocido, vamos con esta información vamos con Neymar Junior porque bueno parece que tras la última eliminatoria contra el Madrid mucha gente está ya muy disgustada con el Paris Saint Germain, están viendo que es un proyecto que está fracasando año tras año que las cosas no funcionan y que una de sus grandes estrellas como es Neymar Junior no está funcionando aparte de que Neymar Junior lleva años a un nivel sinceramente bastante rácano a un nivel que no es el nivel que se espera de un jugador como él creo que el último partido yo creo que fue ya increíble es decir, el partido de Neymar Junior contra el Madrid sinceramente es muy malo donde se le ve que no está en forma que está en un estado físico que no es el ideal y eso es una realidad y yo creo que en esto puedo hablar sinceramente con sensatez porque yo he visto a Neymar Junior en el Barcelona durante muchos años y Neymar Junior en el Barça era un espectáculo era un jugador maravilloso era rápido, tenía desborde cambiaba un partido él solo hoy en día él no lo hace tiene mucho talento tiene mucha clase porque creo que nadie puede dudar del talento que tiene Neymar Junior es de los mejores del mundo sin ninguna duda hay muy pocos con el talento de este jugador pero claro, es un jugador que desde que se fichó por el PSG se ha tumbado incluso él mismo con declaraciones ha dejado caer cuál es la ambición que tiene diciendo que este va a ser su último mundial tiene 30 años recién cumplidos es joven todavía solamente hay que ver jugadores como Luka Modric y muchos otros por supuesto que con edades mucho más altas rinden muy bien y están a un nivel espectacular Neymar con 30 años y estas declaraciones las dio hace unos meses con 29 ya tenía la mentalidad de que este con 30 años va a ser su último mundial es decir, con 34 años que va a ser el siguiente o con 33 Neymar Junior ya no piensa estar en la selección ni piensa jugar un mundial porque sabe que con esa edad ya va a estar tumbado pero es que si ya lo está ahora mismo lleva años que ha jugado muy pocos partidos con muchas lesiones con muchas cosas extrañas con muchas ausencias que ni desde el PSG lo entienden y él sigue cobrando una cantidad desorbitada si no me equivoco es el segundo jugador que más cobra del mundo Neymar Junior y su rendimiento no ha estado a la altura ni de su salario ni del jugador que es porque repito hay muy pocos jugadores en el mundo del talento de Neymar Junior pero claro, ¿de qué te sirve el talento? ser muy bueno regateando porque además es que lo tiene todo le da bien con la zurda, con la diesta tiene desborde, tiene velocidad tiene buena visión de juego esto siempre y cuando hablando en su prime y cuando está muy bien cuando está en plena forma Neymar Junior es sensacional pero claro si eso se lo está dando al PSG con cuentagotas de vez en cuando tal así es imposible así es imposible y lo están machacando en Francia le están dando muchísimas críticas muchísimas y están hablando de eso de una posible venta de una posible venta de Neymar Junior que el PSG por primera vez porque hasta entonces no lo ha querido vender nunca por primera vez el PSG está dispuesto a vender a Neymar estarían dispuestos a buscarle una salida al brasileño estarían dispuestos por primera vez a buscarle una salida ahora bien ¿qué equipo está dispuesto a pagar por Neymar Junior una alta cantidad? porque una cosa es que el PSG lo quiera vender y otra que el PSG lo quiera vender a un precio bajo acaba de renovar hasta no sé qué año creo que hasta 2024 o 2025 o más ha renovado por muchísimos años con el PSG Neymar Junior evidentemente quien quiera ficharlo el PSG va a pedir más de 100 millones de euros seguro por Neymar Junior es mi opinión creo que van a pedir eso porque encima es que ahora mismo el valor de mercado de Neymar Junior es de 90 millones de euros o sea mínimo van a pedir 90 millones de euros porque al final es un jugador y esto es verdad que tiene mucho marketing tiene mucho caché es muy seguido en el mundo y vende muchas camisetas y esto amigos también va con el precio es así no todo es lo futbolístico no esto es fútbol es un negocio y al final hay que verlo todo como es es un jugador que sabemos que ficha por el equipo que fiche y ese equipo va a tener muchos más seguidores va a tener muchas más camisetas y va a ser mucho más seguido por el mundo entero porque solamente está allí Neymar Junior esto es así Neymar es de los jugadores con más marketing del mundo por cual por eso su valor de mercado es de 90 millones de euros y porque además no es mayor tiene 30 años recién cumplidos repito hoy en día esto no es mayor hoy en día esto no es mayor si él quiere si él se cuida si es profesional Neymar Junior debería estar al máximo nivel otros 3-4 años esto es evidente y más con su físico porque él tiene un físico que yo creo que es muy bueno pero se ve que últimamente no cuida ni el físico esto es una realidad pero como os digo su valor de mercado es de 90 millones de euros por lo cual qué equipo está dispuesto a pagar esta cantidad por él qué equipo hay en el mundo qué equipo por qué no había grandes ofertas de otros equipos cuando a Neymar Junior le quedaban pocos meses para terminar ese contrato por qué no hubo ofertas de equipos como el Manchester el City el Bayern la Juventus por Neymar Junior cuando a Neymar le quedaba poco tiempo para terminar ese contrato porque también saben que no es profesional porque saben cuál es su mentalidad y saben que se está tumbando no por calidad porque todo el mundo sabe que es muy bueno el único equipo que fue a por él fue el Barcelona el único y ahora bien ya estoy leyendo las primeras cosas vuelta al Barcelona si el Barça no es capaz de fichar a Haaland sería bueno fichar a Neymar el propio Laporta reconoció que lo intentó el propio Laporta reconoció que cuando llegó esta última vez a la presidencia que intentó el fichaje de Neymar Junior que se interesó por él pero que finalmente vieron que no era viable he de confesar una cosa y es que no me extrañaría nada que si Haaland no ficha por el Barcelona sabemos que es la máxima prioridad y la obsesión de Laporta si no ficha a Haaland no me extrañaría que Laporta intente el fichaje de un crack mundial porque Laporta es muy de esto esto es una realidad a Laporta le encanta venir con un crack le encanta venir con un jugador top ¿puede Laporta plantearse la opción de fichar a Neymar Junior si negocia con el PSG a un precio más o menos asumible? a mi no me extrañaría repito en mi opinión creo que no es imposible que no es imposible que el Barça se interese en Neymar Junior otra cosa es que lo consiga o que lo fiche etc pero a mi no me extrañaría nada ahora bien yo no lo ficharía esto os lo dije desde hace ya 3 o 4 años lo podéis buscar siempre que se ha vinculado porque anda que no ha habido culebrones y caso Neymar todos los veranos que la posible vuelta, vuelta, vuelta ¿cuántos veranos hemos pasado hablando del posible regreso de Neymar al Barcelona? ¿cuántos veranos? muchos muchos creo que hace 3 años ya había rumores de esto y yo os dije siempre que yo no me gustaría su vuelta pese a que es un gran jugador que tiene mucho talento creo que su actitud no es buena y creo que al Barça le perjudicaría muchísimo o sea yo no ficharía a Neymar ni loco yo no ficharía a Neymar ni loco no hace falta en el Barcelona un jugador como Neymar lo pienso al 100% y estoy completamente seguro de ello y sinceramente dudo que Xavi pida a Neymar Jr creo que lo dudo mucho con el proyecto que él quiere hacer o sea yo no ficharía a Neymar Jr espero que la Porta tampoco espero que la Porta vea que no es un jugador a día de hoy para ningún proyecto que si quieres un proyecto joven un proyecto ambicioso Neymar Jr no es bueno así de claro porque se está viendo como está rindiendo su actitud en el Paris Saint Germain se está viendo se está viendo y va a cobrar una gran cantidad espero que estos rumores de el Barça se empiecen a quitar ya porque es que en Twitter os metéis y ya hablan de que es una opción para el Barcelona yo espero que no espero que no y repito creo que lo va a tener muy complicado el PSG para venderlo o sea es que lo veo casi imposible casi imposible que ningún club de los grandes pujen por Neymar Jr viendo su rendimiento viendo su actitud lo poco profesional que es en los últimos años es que me parece imposible y espero que el Barça no se vuelva loco es lo que más espero espero que no vayan a por Neymar pero no me extraña que el PSG quiera hacer una limpieza y que el PSG le busque salida es completamente lógico lógico si Neymar quiere está a tiempo de todo evidentemente sí repito por edad por talento está a tiempo de todo pero yo creo que ya viendo sus declaraciones no quiere no quiere en fin esta es mi opinión esta es la información y ahora por supuesto quiero saber la vuestra qué pensáis de esto qué pensáis de la posible venta de Neymar a otro equipo qué equipo creéis que podría pujar por él qué equipo creéis que podría estar interesado en fichar a Neymar Jr ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo chau chau